Bueno, acta de audiencia, siendo las 17 horas del día 7 de mayo del año 2015, en las instalaciones del corredor del Palacio Municipal de Legido, Santa Catarina, Quiané, municipio de su mismo nombre, Estado de Oaxaca, se constituyen los de licenciado Octavio Rojas Vázquez e ingeniero Joel Arcario Zamora Zamora, en su calidad de jefe de residencia y visitador agrario de la Procuraduría Agraria, con domicilio en Jotapec García, 704, Centro, Oaxaca de Cuadro, Oaxaca, con el objeto de ratificar el escrito de petición realizado por un grupo de ejidatarios del dicho núcleo agrario de fecha 14 de abril de 2015 y recibido en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes de la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria. Seguidamente, el jefe de residencia explicó ampliamente a los ejidatarios presentes sobre el motivo de la presencia en el núcleo agrario, en uso de las facultades que le confieren los artículos 135 y 136 de la Ley Agraria y primero, segundo, quinto, veintinueve y treinta del reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Continuamente se llamó cada uno de los ejidatarios presentes en el orden en que firmaron el escrito de petición antes mencionado, solicitando de manera individual a cada ejidatario si reconocían la firma hasta paga en el escrito como suya y la finalidad del escrito, esto es, para que la Procuraduría Agraria convoque a la Asamblea de Ejidatarios en virtud de que los órganos de representación no lo hicieron cuando se les solicitó a los ejidatarios del ejido que nos ocupa. En uso de las facultades que le otorga la Ley Agraria artículos 33 y 36, igualmente, se solicitó a cada uno de los ejidatarios documento con fotografía que los identificara y se cosecó su respectivo nombre con el patrón de ejidatarios expedido por el Registro Agrario Nacional el 12 de febrero de 2015, obteniendo los siguientes resultados. Se relaciona cada uno de los ejidatarios y el documento que los identifica, Fabio Hernández y su documento, su número de identificación, Leoglinda Cruz Hernández y su número de identificación, Curveto Rendón y su número de identificación, Rubio Hernández y su número respectivo, Pedro Sánchez Sánchez y el número de identificación, Pablo Pérez Méndez y su número de identificación, Miguel Sánchez Cruz también con su número de identificación, Fernando Pérez y el número de LIFE, Juan Sánchez Cruz y el número de LIFE, Vicente Sánchez y el número de LIFE, Oliverio Galván y el número de LIFE, Gil Hernández Pérez y el número de LIFE, Marcos Hernández Diego y el número de LIFE, Juan Pérez Hernández, Julián Pérez Hernández y el número de identificación, Valerio Sánchez Salvador, Valeriano Sánchez Salvador y el número de identificación, Elpidio López Pérez y el número de identificación, Valerio Luis Hernández y el número de identificación, Jerónimo Hernández López y el número de identificación, Esteban Sánchez Hernández y el número de identificación, Santiago Díaz y el número de identificación y Stanislavos Méndez Sánchez y su número de identificación. Una vez terminada la ratificación de los ejidatarios antes anotados, el representante de la Procuraduría Agraria expuso que los demás ejidatarios presentes en este evento, que acrediten tener la calidad de ejidatarios y que trajeran su identificación, podían adherirse a la petición de los ejidatarios arriba anotados, para que la Procuraduría Agraria convoque a Asamblea, siendo los siguientes ejidatarios quienes se adhieren a la petición referida y ratifican en este acto su petición. Virgilio Díaz Roque con su número de identificación, Josefina López y su número de identificación, Caritino López con su número de identificación, Galdina Hernández con su número de identificación, Hipólito Cruz Guijón con su número de identificación, Huertino Vicente Espíndola con su número de identificación, Lorenzo López y su número de identificación, y Galdina Reyes Cruz con su número de identificación. No había otro asunto que tratar, se da por terminar la presente siendo las 18 horas del mismo día de su inicio, firmando al cárcel y al margen los que en ella intervenimos y quisimos hacerlo, para constancia previa, su lectura y ratificación. Y ya a continuación es la lista de cada uno de ustedes que pasaron a firmar, y al final de las hojas que ya firmaron ustedes, y a los lados se firma para constancia de que es el documento, del mismo documento, aparecen las firmas del licenciado Octavio Rojas Vázquez, jefe de residencia, y del ingeniero Ojoel Arcaya Zamora Zamora, visitador agrario, los dos trabajadores de la Procuraduría Agraria. Entonces, para constancia de este acto, se firma y se lee y se le sacan las copias. La original se va para la Procuraduría Agraria y la copia se nos queda a nosotros como constancia de este acto.